La necesidad que tiene el deportista, el Ministerio del Deporte con otras organizaciones tenemos que sumarnos y tratar de ayudar a nuestro deportista, tratar de dar un incentivo más allá de que él como un profesional que ha hecho dentro de este deporte se sienta bien y siga aportando con más logros para el nivel de provincia y el nivel internacional. Es por eso que tratamos en lo posible de ayudar a que ustedes se sientan acogidos y a que se sientan en casa. Esta es su casa y siempre será su casa. Lo que me trae un poquito de controversia es saber que la disciplina de lucha, al igual que las disciplinas de Esmeralda están siendo atendidas de esta manera, deberíamos estar mucho mejor con tantos representantes de élite que tenemos. Lamentablemente no es así. Ahora invito a que unamos fuerzas para de a poco sacar adelante cada una de las disciplinas deportivas y unirnos todos para rescatar el deporte de Esmeralda. Salud campeones y gracias por el esfuerzo que dieron por el espacio para la disciplina. Bueno, a los luchadores menores porque no veo a los otros que están en sus casas. Le agradezco mucho por la prueba que nos están dando, por el recibimiento que me están haciendo. Me siento muy contento por este homenaje, contento por la caravana que hicimos, fue también muy gracioso también por parte de mi gran amigo Carlitos, alias sabemos qué. Yo lo único que les pido a los compañeros y a los que sigan, a los que sigan adelante y sintiéndome un sueño perdido, un sueño de querer seguir todo lo de esta forma. Yo creo que el sacrificio que yo hice a pesar de haber tenido una lesión en España, pero sin embargo, yo me caracterizo por ser una mujer de lucha y siempre estoy en la voluntad. Espero que ustedes, en el primer deportista, vean el sacrificio. Una medalla ni bien fácil, de tener una medalla de lucha y sacrificio. Y eso que veo en ustedes es diferente, de tener una medalla que es muy difícil, pero sin embargo, no es una discusión de la vida. La vida es de lucha, pero hay que la declarante, como yo siempre lo digo, por tanto, es un impulso. Pero eso tiene que darse cuenta. Yo estoy aquí en el clave de lucha, pero sin embargo, está en la vida de todos los americanos y no ha regalado la medalla de lucha, pero sin embargo, me siento contenta de haber aburrido a su madre de mi país, de mi provincia, de que todos los merales disfrutemos de la calidad de la propuesta que tienen. Y espero que ustedes, de pronto, sigan adelante, vean este evento. Y cada día de hoy, así sea de tener una medalla de lucha, por ejemplo, es la última que es suyo. Porque yo dije, yo creo que no voy a estar, no voy a llegar, porque para mí esto es mi vida, es parte de mi trabajo, pero representar a un país, como lo he hecho siempre, dignamente, es lo más hermoso que he tenido. Yo creo que le agradezco mucho a mi madre por estar aquí, ha sido parte, papel fundamental. El haber llegado al Juego de los Americanos me ha costado muchísimo. Yo creo que nadie daba ni un centavo por mí, porque después de haber logrado, haber tenido la lesión que tenía, que no es fácil, donde todo el mundo me decía, Selena te vas a quedar en varias, y sin embargo yo decía, no, tenemos que llegar, tenemos que llegar, pero yo creo que llegué el apoyo de mi familia, la gente que realmente que le dio a mí, hubieron gente que decía, no, Selena no va a llegar, y yo le digo, yo tengo que demostrarle quién es Selena, porque tengo 16 años en este deporte y después no estoy tranquila, no estoy en mí. Yo creo que en 16 años, realmente, el regado de mi vida, el deporte, eso es lo que me hace ser más grande. Y yo creo que haber llegado a Toronto cuando yo estaba en el podio, no era la medalla que yo quería, pero sin embargo después dije, gracias a Dios por haber logrado esta medalla. Me ha costado mucho, como le dije a muchas personas, esta medalla no es solamente mía, es para el pueblo ecuatoriano y especialmente a los umeraldeños, que se sientan orgullosos de los deportistas que tienen. No es fácil estar en un nivel de alto rendimiento, es dejar de muchas cosas, dejar de su familia, de ir a una fiesta, sin embargo, yo digo, no, no tengo que entrenar. Y eso, quizás se me salen las lágrimas de saber que he llorado mucho de haber logrado esta medalla, porque yo, como Selena y confiando plenamente en mí, no me veía en el podio. Pero sin embargo, esa medalla es de ustedes, disfruten. Me da pena de que todos mis compañeros que tuvieron la oportunidad de estar en Londres no están aquí. Pero yo siempre les digo, estar en un juego panamericano, no diga cualquiera, pero sin embargo, siéntanse orgullosos de los pocos que llegamos, como yo les decía aquí a los regionales, que estar en un juego panamericano no es fácil. Esmeralda no saca cantidad, saca calidad. Y esos son los deportistas que estamos ahora. Y yo pienso de que mucha gente no estaba contenta con la medalla que yo he obtenido, porque mucha gente dice, no, pero si tienen, pueden sacar una medalla, pero de tanto una medalla faltan mucho esfuerzo. Como yo les decía, estar con una lesión de cuatro hernias vitales, no hace cualquiera. Pero sin embargo, eso me hace ser más guerrera de lo que es Selena Viva. Y aquí estoy y voy a seguir hasta donde el cuerpo aguante. Y las hernias también. Voy a seguir entrenando. Yo tengo el campeonato del mundo, participatoria de los Juegos Olímpicos. Yo quiera poder tener la oportunidad de representar a mi país en los Juegos Olímpicos. Y si no lo estoy, igual me siento orgullosa. Yo estuve en Londres, estoy entre las ocho del mundo, que siempre lo he dicho, esmeraldeño de corazón, de alma, alma, vida y corazón en una competencia. Es una 4x4 que es la plataforma, esmeraldeños de corazón, los dejamos por amor a la gente. Las congratulaciones y mejores para viernes, para Cerelina Nieves. Bueno, por todos nuestros deportistas, por el motivo a la travesa, aquí en Esmeralda. Pero antes de eso, si recordaste que confiamos mucho en ti. Confiamos en ti por partida doble, como deportista y como esa gran dirigente que has demostrado ser. Quiero confesarte, lo he dicho muy pocas veces, casi nunca públicamente. Le dije a mis ministras, le dije, yo tengo una profunda admiración por Cerelina Nieves. Y ahora lo hago público. Yo admiro a Cerelina Nieves. Eso lo llevo como deportista que también fui. Y bueno, como coordinadora y como de parte del Ministerio del Deporte, levantar la copa por una campeona, por una guerrera de esta vida, por una héroe del deporte ecuatoriano, que es símbolo de este país y de esta provincia. Cerelina, muchísimas gracias por toda su entrega, por todo ese esfuerzo. Y no digas que es nada más una medalla de bronce. ¿Sabes lo que hiciste? Ubicaste a Ecuador entre los tres mejores países de América. Eso hiciste Cerelina, pese a todas las circunstancias a veces que voy a tener. Mi respeto para ti, la nublaración, y hacemos la copa por una héroe deportiva de nuestro país de la provincia. mirando los ojos, porque dicen que si no miran, se lo han escuchado así y algo... cortemos como quieras, ¿por qué? ya no, ya no, ya no.